Orejas, colitas, huellas, caparazones y mucha diversión se vivió durante la Tarde de Mascotas 2022 realizada en la Catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, donde chicos y grandes compartieron un momento agradable acompañado de uno de los miembros más inocentes e importantes de su familia, su mascota. Lo que pasa es que mucha gente desgraciadamente agarran a los animalitos únicamente para diversión cuando no es así. Una mascota es adoptarla, es como si fuera miembro de la familia prácticamente y se le debe de dar buena educación y buena salud, por eso es que nosotros tenemos esa actitud de adoptar una mascota para darle una buena salud y sobre todo que esté bien y no anden vagando por las calles. Entre las actividades realizadas, las y los asistentes pudieron disfrutar de una pasarela, un concurso de disfraces y la bendición para las mascotas, al tiempo de participar en la adopción de gatos y en la recolección de donativos en especie y en croquetas que serán destinadas a alimentar a estos cariñosos seres vivos. El evento del día de hoy más que nada se les estuvo cobrando una pequeña cantidad de 30 pesos, este es con el afán de comprar croquetas tanto para perritos como para gatos para apoyar a todos aquellos animalitos que se encuentran vagando por las calles y de esa forma poderles darle una alimentación digna. Este tipo de eventos muestra el lado sensible de la humanidad para con quienes comparten el mundo, valorando y buscando mejores condiciones de vida para estos animalitos, quienes con su sola presencia generan un impacto positivo en la salud física y mental de las personas. Traigo a mi mascota por invitación y aparte porque es un bonito evento para socializar con ellos y convivir aquí en el atrio de la catedral. La verdad me parece muy bien porque apenas estamos empezando con esta cultura pet friendly, entonces este tipo de eventos le da mucha difusión y apoyo a ellos. Para convivencia tanto de las mascotas como de la gente, tener una mascota nos hace mejores personas porque podemos convivir, relajarnos. Durante la realización de este encuentro también participaron emprendedores chiapanecos en un bazar con el fin de recaudar ingresos al tiempo de dar a conocer la producción local. Hoy tenemos un pequeño grupo de un bazar que eso es en beneficio más que nada de la catedral. Ese bazar es para darle a conocer a la ciudadanía que vengan a apoyarnos a comprar lo que los chiapanecos producen. También va a haber otro bazar que se le llama Bazar Mercadito Tuzcleco. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.